En realidad, de lo que voy a hablar ahora no es el resultado de mi investigación en Barcelona, que está en proceso, en gran medida, sino que es más bien una especie de recapitulación teórica, porque lo que me ha interesado en los últimos años, más allá de cuestiones metodológicas, de cómo la antropología puede utilizar el arte como metodología o cómo el arte puede utilizar la antropología como metodología, me ha interesado cuestiones de fondo que me parece que son comunes a los dos, como tradiciones de pensamiento, como regímenes, igual, epistemológicos. Y la cuestión que se me ha parecido que ha estado presente en estas dos cosas, en estos dos ámbitos, es la cuestión del don. La cuestión del don, como todos sabéis, si sois antropólogos, es una cuestión enorme para nosotros, y me voy a permitir el lujo de hacer un giro teórico muy general sobre cómo esta cuestión se presenta en los dos ámbitos. Esta cuestión se presenta en los dos ámbitos, me parece, especialmente en los últimos años, siempre ha estado presente en el ámbito artístico, la cuestión del don. Pero se ha hecho más presente en los últimos años alrededor de las prácticas artísticas participativas, que se han vuelto una de las formas dominantes o más importantes de las prácticas artísticas contemporáneas dominantes en los últimos 20 o 30 años. Estas prácticas artísticas participativas muchas veces usan el intercambio de dones, no solo como un método, sino también como un problema, como una cuestión. Y, por lo tanto, a mí, desde hace tiempo ya me interesa saber qué puede decir la antropología sobre estas prácticas artísticas participativas, más allá de lo que dice la teoría del automismo o el arte participativo en sí mismo. Por lo tanto, proponer un diálogo más a nivel teórico entre los dos. Esto quiere decir que voy a tener que hablar de cosas muy generales, como ya os he dicho, y para hacerlo voy a intentar seguir un esquema, en el cual primero voy a hablar de este arte participativo, también de forma muy general. En el ámbito del arte participativo hay un debate muy profundo en los últimos años, hay posiciones muy contrastadas, y lo que voy a intentar mostrar o que voy a intentar sugerir es que igual la antropología puede llevar este debate a otro nivel, que de alguna forma demuestre que lo que aparentemente es, las posiciones que aparentemente son muy contrastadas, en realidad, comparten muchas ideas en común. Muchas ideas en común sobre una especie de, por decirlo así, ideología del don que hace parte de lo que podríamos llamar el régimen estético del arte en los últimos 200 años, y que la antropología puede ayudar a poner en cuestión. Esto, de momento, es de lo que voy a hablar. Me gustaría hablar también de lo contrario. No sé si me va a dar tiempo, pero sería de lo que puede enseñar no tanto de la práctica artística, de la antropología, sobre el don, sino de cómo esta reflexión nos puede llevar un poco más allá de la cuestión disciplinar, o de la cuestión de quiénes somos nosotros, qué son ellos, qué hacemos nosotros, qué hacen ellos, para intentar pensar qué podemos hacer en común, más allá de lo que hacemos como especialistas en nuestras materias. Lo que podemos hacer en común también a un nivel político, no solo teórico. Pero esto, no sé si tan solo si me va a dar tiempo o si realmente lo he pensado bien. O sea que es una cosa que igual voy a dejar abierta al final de la discusión. Para empezar, lo que os he puesto aquí, para cualquier persona que conozca más o menos el... es uno de los artistas más conocidos de los últimos 20 y pico años. Esperéis, González Torres, un artista cubano, que es uno de los ejemplos fundamentales que usa Nicolás Burrió, que es el autor de un libro que se llama Estética Relacional, que ha sido muy importante en el debate estético de los últimos 20 años. Y usa, por ejemplo, el ejemplo de Félix González Torres, que en estas obras hace estas pilas de... ¿Se dice pilas en castellano? ¿Montes? Pilas. De pilas de caramelos, candy, pueden ser de caramelos o de subos, yo qué sé, de bombones, que están allí no como esculturas, es decir, no como un objeto en sí, sino como algo que la gente debe coger. Y la idea es relativamente simple, pero muy efectiva, es que la escultura no se acaba en el objeto en sí, sino en el intercambio que la gente, de alguna forma, constantemente va vaciando ese montón y se va llevando partes de estos caramelos, se los queda como un don, es un intercambio de dones. Y luego, pues esto se vuelve a rellenar, de tal forma que constantemente se crea, digamos, un don continuo con esta obra. Otro de los ejemplos que usa muy rápidamente de nuevo Burrió es Ricky Tiravanilla. La primera exposición que hizo Tiravanilla, lo que hizo, en principio esta es la historia oficial, cogió todo el presupuesto que le dio la galería para hacer la exposición, se la gastó en cerveza, pero no se la bebió él, sino que traió la cerveza y la compartió con la gente que vino. Es decir, la obra era el encuentro con otras personas en la inauguración y hacer algo en común con ellas. Luego lo que hizo muchas veces fue cocinar, o sea, lo que hacía él era cocinar, invitar a la gente a comer. ¿Qué era la obra en estos casos? La obra es el intercambio, la obra es el estar en común, el acto social. Estos ejemplos eran los ejemplos más conocidos que usaba Burrió. Os voy a dar algunas citas de lo que dice Burrió. Todo el mundo reconoce que Burrió es bueno a la hora de hacer frases, que son efectivas, luego todo el mundo lo critica porque no entiende muy bien lo que quiere decir o no está muy de acuerdo, pero os voy a decir algunas de estas frases. ¿Qué sería la estética relacional para Burrió? La estética relacional sería la totalidad de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico, privado e independiente. Es decir, la obra de arte como un intercambio social y no como una obra producida por el artista. Dice, todas las obras de arte producen un modelo de sociabilidad que transpone la realidad. El arte es una situación de encuentro. De lo que se trata en estos trabajos de arte relacional sería, en sus términos, de crear una cultura de la amistad, una especie de microutopía localizada una microutopía de la vida cotidiana que se opone a la sociedad del espectáculo o a la cultura, a la industria cultural global. Entonces, de lo que se trata es de crear espacios en los cuales la gente se encuentra personalmente y la obra de arte solo es de este encuentro, no es nada más que esto. Bueno, esto es lo que dijo Burrió, este crítico francés escribió esto a finales de los 90, se tradució al inglés a principios del siglo XXI e inmediatamente fui muy criticado, sobre todo en el ámbito anglosajón. Voy a resumir muy rápidamente los dos tipos de críticas que supongo que os podéis imaginar de la estética relacional. El primer tipo de crítica sería una crítica política, que también es la que se hizo aquí en España cuando se le dio este libro, que diría que la mayoría de estas obras de arte relacionales, estas microutopías son microutopías protegidas en una esfera, digamos, que es la esfera del arte. Es decir, se hacen en espacios artísticos, en galerías, en museos, se hacen esta especie de actividades, esta especie de eventos, pero esta microutopía no sale nunca de espacio artístico. No tiene una intención de intervención pública y no tiene tan solo una idea de intervención política. No es una práctica social real, es una representación de una práctica social. Y el otro tipo de crítica que se ha hecho a esta estética relacional, por el lado opuesto, es que, y esta sería la crítica que es más conocida de una señora que ha hecho carrera criticando a Burrill, en gran medida, se llama Claire Bishop, ha publicado un libro recientemente que se llama Artificial Hells, Infiernos Artificiales. La crítica que ha hecho Bishop es por el lado opuesto, es el lado de la crítica de arte, diciendo que, de alguna forma, la función de arte no sería la de crear espacios de convivencia o microutopías, sino representar el conflicto y el disenso, crear más bien infiernos artificiales que utopías de la vida cotidiana. En un ámbito más extenso, la crítica de Bishop a este tipo de prácticas, ya no solo a las prácticas de estética relacionadas, sino a prácticas artísticas también que tienen una intención de intervención social o de ser arte social en general, de diferentes niveles, es que hay un doble riesgo en estas prácticas. Primero, es que estas prácticas pueden diluir la práctica artística en las prácticas de servicio social. Es decir, que el arte puede volverse una forma un poco chula, por decir así, de prestar servicios sociales. Y nada más que eso. La segunda crítica es que, de hecho, estas formas de servicio social puede ser que no sirvan para causar un cambio social sino para ser usadas como cómplices de políticas sociales participativas neoliberales que en el fondo solo buscan el desmantelamiento del estado del bienestar. Como sabéis, hoy en día, gente no precisamente de izquierda usa la idea de que la sociedad presente ya no es la sociedad del bienestar sino que tiene que ser una sociedad participativa. Esto en Inglaterra es algo que lo dice de forma muy tranquila el gobierno conservador británico y en eso quiere decir que cada uno se tiene que tomar responsabilidad por su posición en la sociedad y la participación de esta forma más que una micro utopía por decirlo así progresista se vuelve una excusa conservadora. El caso más divertido puede ser que el discurso que hizo el rey de Holanda año pasado cuando hablaba de esto. Se ha acabado la sociedad del bienestar en Holanda empieza la sociedad participativa y esto lo dijo el rey que estaba bastante bien que le dijese como si fuese uno más participando. ¿Cómo se le puede dar la vuelta a la tuerca a prácticas participativas en estos términos? La crítica de Bishop aparte seguramente no es exactamente de ella pero ella la ha popularizado a estas prácticas participativas puede ser una crítica perfectamente válida. la respuesta a estas críticas por parte de gente que intenta llevar estas prácticas participativas o de colaboración más allá del ámbito artístico de llevarlo fuera de la galería hay varios tipos de respuesta a estas críticas. Una es que la gente que hace este tipo de prácticas colaborativas puede ser que no les interese tanto hacer arte sino que se puede hacer con el arte es decir usar el arte como una excusa para hacer otras cosas. Estas prácticas participativas no caen necesariamente en la explotación de los participantes si son hechas de forma consecuente. Yo tengo un amigo que dice que lo que él hace por ejemplo es arte consecuente. ¿Qué quiere decir arte consecuente para él? Pues arte consecuente para él quiere decir no solo hacer una fiesta para encontrarse con gente sino convivir con una comunidad a largo tiempo y hacer un trabajo de colaboración con ellos durante mucho tiempo durante años a partir de trabajar en un sitio específico. En ese sentido digamos el argumento que muchas veces usa la antropología con este tipo de prácticas ese argumento bueno esta gente viene y va y se queda en nuestra comunidad una comunidad un mes y dos y luego se larga pues intentan de alguna forma contrarrestarlo diciendo que no ellos están haciendo un trabajo parecido a los antropólogos porque trabajan a largo término con estas comunidades. Se puede decir también que estas prácticas participativas no tienen por qué ser cómplices con estas políticas neoliberales si se realizan de una forma autónoma de una forma reflexiva y con una visión política clara. Todo esto son de alguna forma respuestas que se pueden dar a estas críticas pero no son respuestas de fondo son respuestas de que se pueden dar sobre los casos particulares es decir bueno no todo tiene que caer por qué caer en ser algo que es contaminado por las políticas neoliberales sino que puede ser realmente autónomo y progresista pero no es realmente seguramente no es una respuesta global a estas críticas sino una respuesta localizada. Esta foto que os he puesto aquí es de un workshop que hizo Recriti Rabanilla en Canchalán que es un centro de arte que había en Cataluña hasta hace unos años este workshop es muy típico del trabajo de Tirabanilla se invitó a una serie de gente quien quería se podía apuntar se apuntaron hicieron este workshop durante una semana la mayoría eran jóvenes artistas que presentaron su trabajo lo discutieron con él en el workshop pero lo que hacían fundamentalmente era pasar el tiempo juntos era cocinar comer juntos estar juntos y hacer algo en común y el resultado de este evento participativo no fue nada más que esto que hicieron bueno esta foto pues uno de los artistas lo que hizo fue tomar una foto de la cara de Tirabanilla que es uno de estos no sé si sabéis cuál es el original y como si todos fuesen Tirabanilla a través de este acto de este don compartido estos son otros ejemplos parecidos os voy a poner ejemplos más de lo que serían estas críticas o estas alternativas a la estética relacional desde el punto de vista por ejemplo de Claire Bishop la obra de Santiago Sierra que es un hombre que conocéis porque es el artista español más famoso bueno igual no igual Dalí es más famoso pero está muerto Santiago Sierra artista contemporáneo vivo igual más famoso español es un ejemplo claro de estos de estos infiernos artificiales de los cuales habla Bishop en los cuales pues más que proponer culturas de amistad o hacer intercambios de dones pues que él lo que pone en manifiesto son las estructuras de explotación sobre las que se basa el arte y esto es un ejemplo muy literal en este ejemplo pues lo que hizo fue pedir a a diez personas que se encontró en Cuba decirles que les pagaba si se dejaban tatuar una línea en la espalda parece que les pagó diez dólares no me acuerdo que les pagó bueno para ellos mucho pero para él poco y hizo el tatuaje y hizo esta obra como minimalista que es como la línea pero tatuada participación aquí ¿cuál es? bueno pues digamos una manifestación de la explotación y cuando los periodistas de Time Out le piden a Santiago Sierra si lo que él hace es explotación dice sí pero es que bueno mi trabajo es un trabajo que refleja la sociedad en la cual vivo el artista explota a gente como mucha otra gente una obra que vi hace algunos años de Santiago Sierra es esta 21 módulos antropométricos de materia fecal humana construidos por la gente de Sulab International Sulab International es una ONG de la India y esta materia fecal esta caca es bueno es materia fecal humana que recoge una casta de la India a los Dalit que su trabajo es ese y lo que hace esta ONG de alguna forma es darles una ayuda legal e intentar que su vida más o menos esté dentro de unos 10 parámetros de dignidad Sierra les pidió si les podía proporcionar la materia fecal y ellos estuvieron muy satisfechos de dársela lo que hizo fue procesarla químicamente para transformarlas en estas barritas de chocolate que veis aquí son bueno no son barritas de chocolate son muy grandes son monolitos son bastante grandes de unos dos metros y pico a través de un proceso químico las hizo un poco más sólidas y también no hacían peste parecía pues de nuevo arte minimalista que le gusta mucho a Santiago Sierra y se expuso en Londres y fue un gran éxito no les pagó para esto tampoco pero la cuestión aquí me he dejado de Tania Bruguera digamos que siempre dentro de este discurso un poco de provocación ¿no? que tanto le gusta a Bishop esto lo voy a dejar un poquito ejemplos contrastantes con esto de arte colaborativo podía ser este ¿sabes qué? voy a salir de esta presentación porque me parece que en la otra tengo los nombres de los autores lo que os había enseñado antes hay un autor que se llama Grant Kester que de alguna forma está en polémica con Claire Bishop defendiendo el arte colaborativo y defendiendo un arte colaborativo de alguna forma consecuente un arte colaborativo que ayuda digamos a las comunidades con las cuales actúa trabaja a largo término con ellos y que se basa sobre la idea de lo que él llama en inglés call labor es decir trabajar en conjunto en el cual el artista no intenta ponerse por encima de sus colaboradores sino que intentan trabajar en común esta es la misma presentación este autor se llama Grant Kester y esta una de las obras de las que habla en su último libro que se llama The One and the Many uno muchos publicado el año pasado habla del colectivo Dialogue que trabaja en India y este colectivo trabajó con una comunidad de Adivasi que serían Adivasi quiere decir como los indígenas de la India un colectivo indígena de la India de la India Central y hicieron un trabajo que consistía fundamentalmente en hacer una especie de arquitectura para las fuentes en las cuales recogen el agua y la idea de hacer estos espacios que veis aquí era construir espacios no solo digamos con objetivos estéticos es decir para hacer su vida más agradable o para hacer sus pueblos más bonitos sino también para crear un espacio de intimidad a las personas que tienen ese trabajo que normalmente son mujeres o niños para que estén fuera de alguna forma de la mito de visión dentro de una sociedad que es muy patriarcal y crear un espacio digamos de protección o de juego que esté un poco separado de lo que está en torno a ellos este es un ejemplo que Kester usa para hablar de arte consecuente o de arte colaborativo en el cual no es solo el artista haciendo una fiestecilla sino que es una persona o un colectivo que va a trabajar a largo término que hace un trabajo por decir así etnográfico y que hace un trabajo que resulta en algo útil para la comunidad ahora bien en estos términos en realidad si vemos las cosas que explica Kester sobre estos trabajos él dice por ejemplo que este colectivo analizó la coreografía espacial del pueblo su vida los protocolos gobernando los movimientos y la agregación de los cuerpos la distribución del poder el trabajo y el acceso de hombres mujeres y niños a estos espacios y a partir de este análisis elaboró este proyecto de construir esta especie de contenedores a las fuentes lo que no deja muy claro Kester es si esto es algo que les pidieron la gente del pueblo que hiciesen o fue algo que a partir de su análisis etnográfico o lo que sea ellos deciden hacer por sí mismos ¿cuál ha sido la consecuencia de esto? si realmente este colectivo artístico se pone al mismo nivel que las personas del pueblo o continúan de alguna forma en una relación desigual con ellos colaboración sí pero también hasta qué punto si vemos por otro lado la obra esta de Santiago Sierra que es una gran estrella pop del arte contemporáneo y que va más de duro y no de colaborador sino de provocador de todas formas si analizamos el proceso es un proceso en el cual él entra en contacto con una ONG que voluntariamente le dice de acuerdo colaboramos contigo le está pidiendo fundamentalmente recordémonos materia fecal de la cual ellos no van a hacer mucho tampoco y por el contrario lo que le está proporcionando a esta ONG es una publicidad y una repercusión internacional de alguna forma de todas formas tiene mucho más valor que el valor que tiene para ellos esta materia fecal esto no es un acto de colaboración él no lo presenta así él lo presenta en términos de provocación pero hay algo de colaborativo en todo esto entonces ¿cuál es la diferencia entre lo que hace Santiago Sierra y lo que hace en Dialog? hay muchas diferencias claro pero si lo analizamos a un cierto punto siempre veremos que bueno colaboración participación ¿dónde empieza una cosa donde acaba la otra? ¿dónde empieza la explotación y dónde acaba la participación? ¿dónde empieza el intercambio de dones y dónde acaba el intercambio de mercancías? a veces no es tan claro y para eso estamos los antropólogos ¿no? para bueno reflexionar un poquito más sobre qué quieren decir estas cosas qué quiere decir por ejemplo el intercambio de dones como sabéis pues hay muchas cosas dichas sobre sobre intercambio de dones pero lo que me parece que es importante antes de abordar lo que dice la antropología sobre intercambio de dones y voy muy mal de tiempo no me estás controlando para nada vale bueno ya he enseñado todos los ejemplos y sea que voy directamente a la teoría en el ámbito artístico digamos se puede decir que dentro de lo que podemos llamar la o lo que llama Ganséa en particular el régimen estético es decir todas las ideas que configuran el arte moderno en los últimos 200 años a partir de las ideas estéticas de la teoría estética de Kant o de Schiller la idea del don es muy importante hay en particular un autor en los últimos que escribió un libro hace unos 30 años que se llama Lewis Height que escribió sobre el don escribió un libro que se llama El Don The Gift y para él el don es central a la hora de entender el arte porque toda obra de arte para él es un don es un don en el sentido en el cual la obra de arte o el valor que recibimos de la obra de arte es un valor que recibimos libremente independientemente del hecho que sea una mercancía es decir nos gusta o no nos gusta nos interesa tenemos una experiencia estética independientemente del hecho que sea nuestro que lo compremos que sea nuestra propiedad independientemente de su entidad como mercancía hay una relación de dar y recibir de dones esta idea del arte como don no es una idea que sea de Lewis Height sino que es una idea que está en el fundamento de la ideología estética en Occidente ¿por qué? pues porque la experiencia estética en Occidente de nuevo desde el siglo XVIII se percibe precisamente en estos términos como una experiencia libre gratuita que recibimos de una forma subjetiva y autónoma para explicarlo de una forma más general la experiencia estética se definiría como desinteresada no tenemos un interés particular en esta experiencia espontánea libre y gratuita y de esta forma la experiencia estética estaría en radical oposición a otra ideología que nace en la misma época del siglo XVIII que es la economía la economía el mercado la mercancía que se define precisamente en términos de interés necesidad y precio la estética y la economía como formas de entender la relación entre las personas y las cosas nacen en el mismo periodo en el siglo XVIII con la sociedad capitalista moderna y las dos de hecho se complementan hay algo en común entre las dos las dos son esencialmente liberales ¿qué quiere decir que son liberales? las dos defienden la autonomía del sujeto respecto a la imposición de las instituciones y la tradición la estética habla de la autonomía del gusto el gusto es algo subjetivo esta autonomía del gusto es algo de alguna forma equivalente lo que es la autonomía del mercado respecto al Estado lo que es interesante es que hay un antropólogo James Carrier que ha escrito un libro que se llama Gives and Commodities que es esencialmente una historia de la idea del don en Occidente y la idea de mercancía y es muy interesante como Carrier apunta que es también en el siglo XVIII cuando emerge una idea del don verdadero ¿qué es el don verdadero? el don verdadero es algo dado libremente como una expresión de individualidad como una expresión de sinceridad la idea de que los auténticos regalos son aquellos que damos porque queremos a personas que queremos y sin tener una obligación de darlos estas ideas según Carrier las encuentra por primera vez en la literatura del siglo XVIII antes de este tiempo antes de este periodo era muy claro que los dones eran obligatorios que hacían parte de relaciones sociales jerárquicas es a partir del siglo XVIII que se empieza a hablar de un sujeto autónomo que da dones voluntariamente y los da en los mismos términos en los cuales se expresa la experiencia estética a partir de una relación subjetiva desinteresada autónoma etcétera etcétera está en el centro de esta idea de la experiencia estética y esto es muy claro estoy hablando de filosofía de teoría estética pero bueno los antropólogos nos interesan las cosmologías nos interesa también la cosmología occidental y en esta cosmología occidental de alguna forma si hay similitudes entre la economía y la estética en el sentido de que los dos se basan sobre esta idea de libertad de subjetividad hay una diferencia fundamental entre economía y estética en el siglo XVIII y es que la estética se opone al principio de utilidad es decir el juicio estético es desinteresado no tiene finalidad mientras que el valor económico es esencialmente interesado y útil el juicio estético nace de la puntuada de juego mientras que el valor económico nace de la necesidad entonces esta idea de la estética como fundamentalmente opuesta a la economía está en el origen también de la idea de usar la estética como fundamento de la política revolucionaria hay un libro fundamental que se llama Las cartas sobre la educación estética del hombre que está en las bases de la mayoría de lo que escribe Jacques Rancière en los últimos 20 años que fue escrito por Friedrich Schiller y en él Friedrich Schiller lo que propone es una utopía estética es decir cómo la estética está en la base de una futura revolución una sociedad que sería libre y esta libertad se basa precisamente en el juicio estético ¿por qué? dice porque a través de la estética y a través del juicio estético se puede formar una sociedad de ciudadanos libres que actúan de forma desinteresada más allá de sus intereses económicos particulares inmediatos por el bien común sujetos libres que voluntariamente se prestan a participar en el bien común formando una comunidad en estos términos el don aparece como la encarnación directa de la utopía estética y esta utopía estética es algo que todavía está con nosotros cuando se habla de la cultura como algo que tiene que ser libre cuando se habla de la cultura como un bien común cuando se habla de lo común del pro común por ejemplo todas estas ideas están muy fundamentadas en esta ideología pero esta ideología es una ideología del don que es profundamente histórica profundamente occidental y esto ¿por qué lo sabemos los antropólogos? porque los antropólogos cuando hablamos del don siempre hemos hablado de lo contrario siempre hemos hablado del don y esto lo empieza a decirmos como obligación una de las cosas que hicimos al principio del ensayo sobre los dones en teoría los donos son voluntarios pero en realidad son obligatorios ¿por qué dice esto? pues porque su trabajo en la teoría de los dones se basa sobre todos los ejemplos que conocemos sobre el potlach sobre el culach sobre las sociedades a través de su conocimiento filológico los antiguos germanos los hindús etcétera en los cuales los dones son parte de un sistema social jerárquico son obligatorios están ritualizados se tienen que devolver es esta idea que siempre tenemos los antropólogos que el don siempre pide un contradon que reproducen y reproducen las jerarquías sociales pero esto está en completa oposición a la ideología moderna del don que es precisamente la ideología de la libertad de la liberalidad de dar algo porque tú quieres darlo etcétera pero esto dice por ejemplo Strathairn que ha vuelto a hablar de los dones en los últimos 20 años lo dice muy claramente en la mayoría de sociedades que estudian los antropólogos en la mayoría de casos que estudian los antropólogos el don no presenta ninguna connotación ni de intimidad ni de altruismo sino de todo lo contrario son actos rituales públicos en los cuales se da para reproducir o para producir una jerarquía bueno entonces el don de alguna forma que está presente en el arte moderno es un don muy diferente del don de los antropólogos y para cortar un poquito todo esto de alguna forma de todas formas lo que puede hacer la idea o la teoría del don de la antropología es ayudarnos a entender una forma un poco más extensa o una un poco más abrangente no sé cómo se dice en castellano esto encompassing de alguna forma más general qué es lo que pasa en este arte participativo más allá de esta idea de que la participación siempre se basa en la libertad en sujetos que libremente deciden colaborar que quieren hacer algo en común qué pasa en este arte participativo más allá de esta ideología estética una de las cosas de las cuales hablamos es que en los dones en los intercambios de dones nos damos a nosotros mismos es esta idea la traducción al castellano de de desayos de los dones es horrible pero os voy a citar el trozo este que es uno de los más horribles dice en el don nos damos a nosotros mismos se mezclan las almas en las cosas y las cosas en las almas se mezclan las vidas y así es como las personas y las cosas mezcladas salen cada una de su esfera y se mezclan de hecho Moos tampoco era muy buen escritor se complicaba un poco la vida pero lo que quería decir o de lo que quería hablar cuando hablaba del mezclarse de las cosas y las personas estaba hablando de todos estos rituales de los que él habla de los dones del potlatch o del kula que son sistemas de intercambio en los cuales las donas las personas se dan a sí mismas por ejemplo a través de los objetos en el kula del cual habla famosamente Malinowski el intercambio del kula consiste en el hecho de dar algo de ti mismo en este objeto tu nombre de alguna forma va con este objeto la gente va a hablar de ti cuando intercambien este objeto de nuevo y de alguna forma esto quiere decir que parte de tu persona va a estar presente en este objeto más allá de tu cuerpo de la misma forma el hecho que tú intercambias objetos que tienen un nombre particular porque los objetos del kula tienen un nombre tienen una persona de alguna forma quiere decir que tú también vas a recibir parte de la fama o del reconocimiento que tiene este objeto ¿de qué se trata el intercambio del kula? Nancy Mann escribió una monografía a finales de los 80 que habla precisamente de esto de fama pero la fama no quiere decir simplemente capital simbólico es decir tener poder personal sobre otras personas sino tener reconocimiento es decir que otras personas hablen de ti que estés presente en la vida de otras personas más allá de tu presencia física y esta presencia se puede reproducir a través de objetos se puede reproducir a través de intercambios sociales etcétera 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 claro que este tipo de intercambios son intercambios que como explica antropología son intercambios jerárquicos es decir en el cual hay gente que tiene más y tiene menos fama hay gente que tiene una persona expandida mayor y hay gente que la tiene menor hay gente que está más presente en la vida de otros y gente que lo está menos esta noción de la persona distribuida es una noción que ya se encuentra de hecho en Moss en la teoría de los dones pero que se expande o que se retoma sobre todo a partir de los años 80 por autores como Nancy Mann por ejemplo pero también como Marilyn Sutherne o como Alfred Gell que escribió un libro que se llama Art and Agency que tiene sus problemas pero que es interesante me parece para repensar esta cuestión de la participación ¿por qué? porque lo que sucede en la antropología del don es que esta idea de que en los dones las personas se extienden quiere decir que de alguna forma no es sólo que diferentes personas colaboren para hacer un trabajo en común por ejemplo sino que la persona participa es decir que parte de tu persona se extiende más allá de tu cuerpo es decir hay una forma de participación en la cual tú no te quedas como individuo separado sino que en el proceso de intercambio de dones te transformas vas más allá de quien tú eres o de tu cuerpo inmediato de lo que los antropólogos de alguna forma hemos llamado la persona distribuida o sea que bueno como veo que ya voy un poco justito de tiempo me voy a quedar en estas cosas entonces me voy a quedar concluyendo en estas cosas en estos términos lo que la antropología puede ayudarnos a entender en el arte participativo es que lo que podemos pensar por ejemplo delante de este tipo de prácticas si volvemos a este ejemplo de aquí el señor Tirabanilla está muy claro es muy evidente que bueno he cogido la otra presentación que de lo que se trata no es solo de crear una cultura de la amistad o de bueno tengo dos presentaciones y esto es una mala política esta venga finalmente me ha salido sino de lo que se trata es de su persona distribuida evidentemente es decir él está haciendo estos acontecimientos artísticos y en estos acontecimientos artísticos lo que está Tirabanilla es expandiendo su fama ganando una reputación y él expande su fama precisamente a través de actos de encuentros con otras personas y en este caso era muy evidente para los participantes en este evento que lo que ellos ganaban de este acto participativo es que de alguna forma ellos incluían a Tirabanilla en su propia trayectoria es decir que ellos comenzaban a hacer parte de la persona distribuida de Rick Tirabanilla porque habían colaborado con él habían estado con él y esto lo reflejan de alguna forma irónicamente en esto que se le ocurrió a uno de ellos que es ponerse una careta como diciendo ahora todos somos de Tirabanilla todos somos parte de la persona distribuida de Rick Tirabanilla esto digamos es bastante evidente por ejemplo en la obra de González Torres la gente puede coger caramelos se los puede quedar puede participar puede completar la escultura pero esto es la obra de González Torres ¿de acuerdo? González Torres que es un artista famoso un artista que murió hace ya muchos años pero fue el primer artista muerto que representó a Estados Unidos en la Bienal de Venecia su persona distribuida llegó más allá de la muerte en el caso de Rick Tirabanilla pues como yo he explicado lo mismo es decir ella hace estos acontecimientos en los cuales la gente participa en su obra pero al final es su obra es como en el Potlach como los antropólogos recordamos de qué se trataba el Potlach el Potlach se trataba de ganar un hombre de obtener un reconocimiento de hacer la fiesta más grande y que todo el mundo se acordase de ti evidentemente lo dabas todo pero lo dabas todo para tener ese reconocimiento el trabajo de estos artistas se puede entender en términos muy parecidos otro ejemplo es el de Francis Alís de la cual os he hablado que hizo esta una de sus piezas más conocidas es esta la C.Mueve Montañas fue a Perú es una artista belga que vive en México fue a Perú y contactó fue a una universidad contactó a través de un profesor con un grupo de estudiantes y les propuso hacer un proyecto en el cual se trataba de mover una duna en el desierto cerca de Lima una duna esta y bueno algunos aceptaban participar y hicieron este proyecto que consistía fundamentalmente en mover una duna 10 centímetros no mucho pero todos lo hicieron juntos y si veis el vídeo de esta obra pues todos salen hablando de esto lo interesante para ellos era participar de este acontecimiento que creaba una especie de comunidad una especie de sí es una especie de fiesta pero es una fiesta que consiste en trabajar en conjunto una fiesta en la cual subieron bastante y todo esto sí es una obra de arte participativa pero al final ¿de quién es esta obra de arte? es de Francis Salís es su obra es su nombre que se expande es su persona distribuida la que va más allá claro que esto dentro de unos ciertos límites cuando por ejemplo autores como Gell hablan de la persona distribuida lo que están diciendo es que esto estos acontecimientos todos de alguna forma hacemos parte de esta distribución es decir que estas obras no son solo autoría del autor sino literalmente del artista sino que pues los curadores que participan en esto las personas que participan en esto todos incluyen su persona que se expande de alguna forma sobre el trotaje pero en una relación en la cual no podemos hablar solo de individuos trabajando en conjunto sino gente que de alguna forma entra o ocupa la agencia de otras personas en procesos relativamente complejos una de las cosas que podemos hacer los antropólogos por ejemplo es estudiar estos procesos y ver cómo estas personas participan es decir quién es digamos el jugador que sale distribuyendo su agencia de una forma más clara en estos procesos no siempre es el artista hay proyectos mucho más complejos en las cuales estas obras se objetifican a largo término igual puede ser el curador puede ser la institución la que salga representada puede ser que en un momento determinado haya otro elemento que tenga mucha más presencia que la digamos voluntad particular del artista bueno esto un poco os lo dejo aquí pero solo para decir que cuando hablamos de pues de esto de colaboración cuando hablamos de comunidades cuando hablamos de Procomún partimos muchas veces de por ejemplo cuando se habla muchas veces de Procomún se parte de la idea que hay un por ejemplo un bien común que pertenece a una comunidad una comunidad de personas que tienen una consciencia y que tienen una libertad y que deciden de alguna forma o reivindicar esta propiedad o trabajarla o desenvolverla pero pocas veces se cuestiona que a veces los límites entre lo que es esta propiedad es decir las cosas y las personas no están tan claros que a veces los límites entre las personas mismas no son tan evidentes y que a veces estas comunidades no son comunidades igualitarias sino son comunidades en las cuales no solo existen jerarquías previamente sino que se crean jerarquías a través del mismo proceso de participación bueno esto lo digo solo para apuntar una serie de temas que pueden ser temas de investigación en este campo y lo ¿lo dejo aquí o tengo diez minutillos todavía? bueno ¿sabes qué? lo dejo aquí y lo dejo que me preguntéis cosas y así ya igual me voy por otro lado completamente muy bien gracias a suye a mí bueno abro la la del turno de preguntas pero bueno voy a empezar porque me sugiere sobre todo el tema de lo del cambio de la sociedad participativa también un poco en relación a lo que decía antes Teresa de lo que de lo que parece una cosa y es otra hay un refrán que es dime de qué de qué presumes y te diré de qué careces que es un poco la aviación de Roy Wagner de qué aparece y qué es lo que hay detrás a mí me parece bastante problemático encontrar pues bueno en estas cosas colaborativas realmente ver detrás quién está colaborando que es comunidad que es un agente distribuido etcétera lo que no me ha quedado nada claro es el contraste entre Santiago Serra y que has querido actuar ahí si realmente es el mismo proceso en el que Santiago Serra sale beneficiado de porque él lo dice claramente o sea parece que ahí no hay obviación de ningún tipo sino que él pues claramente dice que él es el artista y que utiliza esa gente o colabora con esa gente en el sentido no colaborativo sino en un sentido de que ellos hacen ese trabajo y se lo da y o sea no veo el contraste entre este o sea entre que se verbaliza y que hay detrás ¿no? Sí es decir la idea de que Santiago Serra es un artista que simplemente pues explica que estos proyectos artísticos participativos son una forma de explotación yo intentaba explicar que en este caso bueno se puede leer en estos términos pero también se puede leer en otros términos porque la gente de esta ONG no es gente solo que sea explotada por Santiago Sierra sino que es gente que ve que acepta voluntariamente dar este don a Santiago Sierra ¿a cambio de qué? pues a cambio de reconocimiento es a cambio del hecho de que de alguna forma esto les va a dar publicidad es el proceso contrario al arte colaborativo que es decir claramente que esto le está a trabajar expresar como que es una cosa lo que pasa es que Santiago Sierra no lo presenta como arte colaborativo pero lo puedes leer en estos términos lo que está presentando Kester cuando habla de este caso de esta comunidad en la cual parece que este colectivo de artistas vayan a trabajar de una forma muy honesta y ética con esta comunidad indígena de la India y entra en una especie de proceso de trabajo de campo antropológico a largo término en los cuales ellos analizan cuáles son las necesidades de esta comunidad e intentan ayudarles nunca queda muy claro si esta ayuda es una ayuda que deciden ellos qué es lo que esta gente necesita o si es lo que la gente le pide o si es decir si están al mismo nivel o mantienen una jerarquía ellos se presentan en términos igualitarios pero esto en ningún momento está claro entonces puedes darle la vuelta también a esto lo que te estaba intentando explicar en este contraste es que tanto las prácticas que se presentan como infiernos artificiales es decir como prácticas que denuncian la explotación y no se presentan como colaborativas como las otras que intentan de una forma crear comunidades y presentarse como éticamente presentables y consecuentes todas las puedes ver como problemáticas porque en todas hay formas de participación lo que pasa es que son formas de participación que van más allá de la participación voluntarista o es decir la participación voluntaria que es como nosotros entendemos la participación o el don como algo que hacemos de forma libre y voluntaria hay veces hay veces que siempre en estos intercambios hay alguien que de alguna forma sale dominante se crean jerarquías y esto es inevitable y lo que es más importante esto no es ni bueno ni malo es decir muchas veces cuando hablamos de estética acabamos hablando de ética es decir estos juicios sobre qué es buen arte qué es mal arte etcétera etcétera muchas veces acaban siendo juicios éticos sobre qué es lo que está bien hecho y lo que está mal hecho pero igual tampoco es el trabajo de antropología hacer estos juicios éticos sino analizar estos procesos simplemente ver qué se está creando qué personas se están creando a través de estos procesos más que ver si estos poderos funcionan o no funcionan o son buenos o son malos o son procesos de explotación o son procesos de colaboración o como quieras llamarlo una curiosidad estás trabajando la gracia de Pete Rivers ¿la gracia de Pete Rivers? o sea el concepto de gracia porque claro él dice que pasa cuando el don es gratuito y ahí viene cuando realmente el don no es una digo por curiosidad la última vez que vi a Pete Rivers fue en el 1992 o una cosa así pero me lo puedo ver el concepto de gracia es el concepto de gracia en el sentido de de tener la gracia de otros no, no es la búsqueda es cuando el don se da sin intentar recibir nada a cambio que es esta idea de don gratuito de que dices tú del siglo o sea que empieza en el siglo XVIII en Occidente y tal que no tiene nada que ver con el don de la obligación que es el que el tradicional o el don de Mose etcétera no, no es que me ha recordado un momento como la necesidad esa de la gracia que hay en Occidente ¿no? de encontrar como como la gracia a través del pues bueno todo lo que tiene que ver con la ONG etcétera de entregar en el sentido de algo que ocurre de una forma aleatoria o cuando tú entregas sin intentar recibir nada a cambio y entonces hay una consideración como que no se te va a dar de esa manera pero que vas a recibir como una especie de gracia y que en el fondo es jerárquica pero es que sí, pero es claro es que en el fondo es jerárquica pero es que esa noción de gracia es la noción precisamente de la sociedad europea tradicional anterior al siglo XVIII la noción de gracia por ejemplo es muy interesante cuando hablas en términos de cuando se habla de brujería por ejemplo la Inquisición habla de brujería en el siglo XVII o siglo XVI muchas veces los hechizos se hacían se decía para alcanzar la gracia de otros para agradar a otros porque era una sociedad que funcionaba sobre el agrado era una sociedad jerárquica en la cual si tú conseguías agradar a alguien jerárquicamente superior pues podías foresar y eso funcionaba sea en el ámbito amoroso por decirlo así en el caso de la hechicería como en el ámbito jerárquico bueno perdona por esta deriva pero es que también he trabajado también he trabajado sobre hechicería y sí claro esto de la gracia es el don en la sociedad tradicional es el sistema digamos de distribución del poder en la sociedad tradicional europea por decirlo así ¿no? Quina Hola Roger yo creo que una de las cosas más interesantes que has dicho que quería saber qué te parece es la relación precisamente entre los dos discursos del don ¿no? o sea yo no separaría y decir bueno hay dos discursos del don pero a mí lo que me parece interesante a nivel antropológico para trabajar en estas prácticas precisamente es cómo se superponen los dos discursos del don es decir cómo tú puedes analizar como antropólogo en el campo pues esta forma en la que la gente considera que es el procomún que es el bien común o qué es lo que están haciendo cuando tú puedes ver o ellos incluso pueden ver o puedes trabajar con ellos el otro concepto del don ¿no? es decir estás metido en una red de intercambio que es absolutamente obligatorio y esto creo que es una forma de de enlazar esa dimensión estética de las prácticas artísticas con las dimensiones económicas o de prestigio que tienen que ver con que todo el mundo tiene que ganarse la vida necesita hacerse un nombre y necesita esa forma de agencia de crear esa personalidad distribuida de alguna manera y luego con el tema de la agencia no sé si has trabajado a Kokelman a Paul Kokelman posiblemente lo estoy pronunciando muy mal pero te lo digo Kokelman bueno pues tiene un texto que se llama vale pues tiene un texto que se llama agency que habla de las formas de agencia de cómo la agencia no es una cosa que sea una única cosa sino que tiene diferentes dimensiones de forma que hacer un análisis como fino de los procesos de los procesos de producción o de los procesos de si son colaborativos o no puede depender del papel o la función o el tipo de agencia que se tiene dentro de ese propio proceso que a lo mejor era interesante para ver hasta qué punto se puede hablar de colaboración como colabor o si hay explotación o sea que se puede hacer un análisis fino de cuál es la participación en qué aspecto de una acción general mucho más ambiguas en las cuales efectivamente pues si te intentaba explicar lo que hace Tirabanilla a partir de la noción de persona distribuida es porque independientemente de ser un artista que viene de esta tradición occidental o que es parte de esta tradición occidental al nivel de la práctica estos dos discursos del don se mezclan es decir puede ser que sea algo completamente diferente a lo que la gente dice que es o esta idea del procomún es decir muchas veces sí que resulta en jerarquías particulares pero todo esto me parece que a un nivel etnográfico lo que es interesante es entender estos poderes artísticos como dispositivos de alguna forma de construcción pues de jerarquías o de personas o de redistribución de esos objetos más allá de la crítica del discurso mismo es decir mi idea aquí no es criticar el discurso del don occidental es mostrar que hay un discurso pero que este discurso a veces no se ajusta a la práctica entonces la práctica puede ir más allá de este discurso puede mostrarte otras cosas puede mostrarte que a veces precisamente pues estas prácticas artísticas son dispositivos de formar personas no sólo formas de digamos participar voluntariamente entre personas que ya existen entre individuos que ya están formados es sólo eso pero eso también es una idea o una propuesta etnográfica de intentar analizar estos procesos a partir de estas herramientas volviendo a la idea del porcomún que hablabas en arte creo que bueno me estaba sugiriendo que la manera en que las producciones artísticas pueden ir al porcomún está pasando por las licencias Creative Commons por eso sí claro 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 entonces hay un también un doble interés porque también son medios pues para hacer más conocida la obra para tener cierto prestigio y a veces hay un retorno quería saber si sabías bueno si tenías referencias de estudios sobre el manejo de las obras con licencias Creative Commons y si cabe el tema del don en el ámbito bueno a ver en el ámbito de estudios culturales hay mucha gente que ha trabajado con esto y yo te recomendaría igual aquí en España había un colectivo que se llamaba eProductions que había trabajado mucho con estas cuestiones y gente como de eProductions todavía trabaja sobre esto sobre todo Rubén Martínez ha trabajado y Gerard Rowan ha trabajado sobre estas cuestiones de la propiedad intelectual de internet y ahora del procomún pero claro en esta idea de Creative Commons esta idea de Creative Commons está basada sobre sobre todas estas nociones liberales occidentales es decir es la versión de alguna forma más civil por decirlo así o más ciudadana de esta versión del don la idea de bueno los bienes culturales son bienes comunes que tienen creadores que los creadores tienen que recibir un retorno por su obra pero lo hacemos a través de un marco legal en el cual a cada uno se le reconoce alguna formación de individualidad y cada uno aporta este bien común yo no conozco mucho más este ámbito pero hay formas un poco más radicales de entender estas cosas por ejemplo el copyleft pero en todos estos ámbitos creo que a veces el discurso a veces se queda un poco a veces se queda un poco corto respecto a la forma como en antropología entendemos pues la relación entre las cosas las personas más allá de ideas de individuo y propiedad aunque esta propiedad sea colectiva aunque esta propiedad sea voluntaria aunque esta propiedad sea decidida libremente entre iguales a veces las ideas se quedan un poco cortas las prácticas ya es otra cosa lo que pasa efectivamente en los casos cineográficos ya es una cosa que tendríamos que empezar a los antropólogos a estudiar de una forma más clara pero hay antropólogos que han trabajado por ejemplo Biela Coleman ha trabajado con Anonymous y ha trabajado con antropólogos que han trabajado precisamente sobre estas ideologías liberales dentro de estos ámbitos me acuerdo también ahora no me acuerdo de un autor que ha trabajado sobre free software pero hay uno que ha trabajado sobre esta idea del don en el ámbito de internet también ¿cómo? Chris Kelti exactamente y que habla precisamente de esta ambigüedad de la noción del don en estos ámbitos pero también te dice esto independientemente de esta ambigüedad lo que es interesante es ver lo que la gente hace con estas cosas que puede ir más allá de las ideas que tienen a veces o de las ideologías por ejemplo de las ideas que tiene en este caso Lorenz Lassie que es un profesor de derecho que ha escrito sobre y que ha fundado Creative Commons Bueno, lo interesante de esto es que puedes trazar realmente los recorridos de todas estas asociaciones de estas artes que son emergentes o estas nuevas formas de hacer entonces la cuestión es trazarlas a largo ¿no? Sí, no sé si puedes pero yo creo que la etnografía puede ayudar a trazar esas trayectorias hay una idea que a mí me gusta mucho que es la idea del arte como una trampa como una trampa en la cual sea los artistas que pues yo que sé los comisarios en inglés en francés y en castellano o el público caen voluntariamente porque son trampas creadas hechas específicamente para que la gente caiga en ellas de su propio pie es decir son dispositivos y todos caemos en ellas y estos dispositivos de alguna forma como una especie de lavadora centrífuga no sabemos nunca quién va a acabar saliendo o qué va a acabar saliendo de esto o qué configuraciones particulares o qué asamblajes van a acabar siendo producidos por estos mecanismos lo que puede ser interesante para la antropología es pedir a mí hacer etnografías de cómo funcionan estos dispositivos en casos particulares hacer etnografías de estos procesos yo no sé si puede ser que en algunos casos sea más fácil que en otros pero esto puede ser una respuesta particular a no tan solo como establecer una relación entre antropología y arte pero también como hacer una antropología del arte contemporáneo a partir de este dispositivo etcétera etcétera de trampa hola buenas tardes me ha gustado mucho aunque no he podido seguirte demasiado pero bueno entonces está bien si te ha gustado sí me ha gustado porque me me gusta escuchar relatos antropólogos estoy un poco pero tengo que decir que no no termino de ver muchas cosas y esta última que ha comentado no esta sino la anterior lo de creative commons cuando dice que es una de estas formas del pensamiento de la ideología liberal entiendo que liberal en el sentido norteamericano liberal quiere decir de izquierdas y quiere decir concretamente liberal como dice liberal entiendo de economía liberal neoliberal bueno pero es que es interesante todo esto creo precisamente porque en inglés termino ya termino simplemente porque lo que entiendo por liberal en los planteamientos de creative commons o software libre justamente el planteamiento es antiliberal es decir la ideología la ideología es una ideología contra sistema es decir contra propiedad precisamente el sistema del software libre lo que está pretendiendo es que el software sea para todos gratuito libre universal con capacidad de trabajar sobre él y entonces lo que se presenta es justamente un contra sistema contra sistema liberal precisamente porque el sistema liberal son dos sistemas de software libre concretamente Microsoft y Mac copan todo el mercado entonces ahí vamos puede haber todo lo que quieras participación comunicativa todo lo que quieras pero vamos eso no es del mundo eso es de una empresa entonces no sé si gracias bueno como te he dicho no soy experto en temas de internet de hecho soy bastante negado para estas cosas pero creative commons y free software no son la misma cosa creative commons es una licencia por la cual los autores deciden compartir o pueden decir compartir una parte de su trabajo para hacerla pública precisamente para ganar una cierta reputación pero también con la idea de que esto tenga un retorno de alguna forma para ellos a través de publicidad o lo que sea la cual cosa quiere decir que ya están es decir que no es que no exista la propiedad no es que no existan los individuos previos a este creative commons sino que deciden un ámbito en el cual se puede compartir algunos de sus productos de una forma abierta que no es completamente gratuita es decir que no es creative commons no es el comunismo para entendernos directamente claro pero es que es eso pero es que la cuestión es esa es liberal en el sentido de en el sentido político en el sentido de que parte del principio que la gente libremente decide compartir estas cosas en un sistema que puede ser más complejo que el sistema de mercado pero lo que es muy interesante de todas estas ideas sea ideas de procomún o sea ideas de creative commons es que el sistema no es el enemigo por decirlo así no es exclusivamente el mercado sino que también es el estado es decir la idea de lo común muchas veces se proyecta en contraposición a la idea de lo público cuando se habla de procomún muchas veces se dice dejemos a las comunidades que hagan una gestión libre de la propiedad que tienen en común pero eso no es lo mismo que lo público porque lo público desde esa perspectiva es delegar al estado delegar a un tercero que construye una jerarquía sí, sí muchas veces se plantean estos términos puede ser lo público no es del estado no, no, no yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con este planteamiento yo estoy en muchos debates en los cuales mucha gente ha dicho no, es que no hay diferencia entre lo común y lo público bueno y hay otra gente que sí que dice que una cosa es lo común y otra cosa es lo público pero hay un debate sobre estas cuestiones todo esto porque estas ideas sí que son parte de bueno algo que en inglés podrías llamar liberal o que en español podríamos llamar un poco más allá una ideología libertaria en la cual se quiere contraponer digamos un modelo de producción al modelo de mercado pero que no sea un sistema socialista o un sistema basado en el estado basado en lo público todas estas ideas son muy discutibles y hay mucho debate sobre estas cuestiones pero muchas veces se plantea lo común como una tercera vía fuera de lo privado y de lo público yo te abro esto y este debate no es solo de arte es un debate mucho más general de propiedad intelectual en muchos otros ámbitos bueno dejamos el debate aquí para tomarnos unos vinos común público público común no 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 bueno vamos a dar ahora el resultado del concurso de fotografía y a las siete y media empieza la obra en la iglesia de San Telmo la performance bueno vamos a agradecer a Roger su intervención gracias